Vamos a bailar Bailando Vamos a bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Oh my Vamos a bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Tosti Vamos a bailar Vamos a bailar Bailando Bailar, bailar, bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar ¡Oma! ¡Vamos a bailar! ¡Tosti! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!